Es el Capitán. Bueno, no sé, ¿vos fuiste el Capitán de Douglas Hay alguna vez? No fui Capitán, pero Douglas Hay... ¿En tu partido de despedida fuiste el Capitán? La única vez que fui Capitán fue mi partido de despedida. Pero tipo de regalo, ¿no? Bueno, no sé cómo tomarlo. Llevaste la cinta. No sé, la cinta del Capitán me la habían dado en el Metropolitano del 84. Me dan la cinta del Capitán, que para mí fue un honor. El Capitán estaba muy mal de colesterol y estaba usando mucho la cinta fija para correr. Cuando se recuperó, la puso a la venta. Y el técnico me dijo, a ver, ¿por qué no aprovechás? Dice, que está muy bueno en las condiciones. Llevate la cinta del Capitán y ponete vos también en línea. Y me la dio, me la dió en la préstamos. 90 días. Cuando vieron que no la usaba, que era totalmente estéril el esfuerzo, la tuve que devolver. En la última temporada se ha dado un duelo entre Douglas Hay de Pergamino y Sarmiento de Junín. Para los que no conocen estas ciudades, están bastante cerca una de otra. Y no hay un largo historial entre los dos equipos. No es que se han enfrentado tantas veces. Apenas cuatro partidos. Muy bonito. No ha tenido la suerte Douglas de ganar ninguno de estos cuatro partidos. No puede ser que no tengan de hijo. Eso no está en discusión. Si te tienen de hijo, no. Porque a River lo tiene de hijo estudiante de Buenos Aires. Eso no quiere decir nada. Me encanta cuando te haces esos datos. Lo que sí sucede aquí, si me permiten explayarme sobre esta... Estamos hartos en Argentina de las campañas mediáticas. Y en este caso se intenta instalar una falsa disyuntiva. Douglas Hay, mi equipo, que me vieron a hacer Sarmiento de Junín. Ciudades vecinas, ciudades amigas. Entonces, ¿qué? Manos maliciosas, anónimas, han hecho una campaña en la internet comparando los ídolos de Douglas Hay y los ídolos... Mirá, aquí está. Aquí lo tenemos, las diferencias, mirá. Ponen a Pasarela, ponen a un Totti Iglesias. Fijate los nombres. Mirá, yo te digo quiénes están... Yo te digo en este mismo instante quiénes están. Dame los nombres. Están. Pasarela. Pasarela ahí arriba en el costadito. Totti Iglesias. Totti. El flaco Gareca. Gareca. El tigre. Taqueta Barrio Nuevo. Taqueta Barrio Nuevo. Que es el mayor ídolo. Está Ernesto Cocopelli, máximo goleador. Cocopelli. Eber Pérez, se llama igual que vos. Eber. Bueno. Y del otro lado... Y está, Pablito Aguilar no está ahí en el fiche, pero es el nuevo gran ídolo que tiene la gente. Bueno, yo creo que Pablito Aguilar es el artífice en las sombras. El monje negro, Pablito Aguilar. Vos sé que sos el autor intelectual de esta movida que pretende desprestigiar a una institución como Douglas Hay. Yo te voy a decir lo siguiente, Pablito Aguilar. ¿Por qué desprestigiar? Vos sos un desprestigio. Porque me ponen a mí solo. Y hay dos olvidados, imposibles, de soslayar. Dos ídolos que aquí no figuran. Y hablo el nombre de ellos. Y van con la parada. Disculpen el tono, ¿no? Por favor. Lo vale. Gracias, Federico Levi. Acá hay dos nombres que injustamente se dejan de lado. Plumero Gómez, un gran amigo. Y otro lateral. Ídolo de Douglas Hay. Pasó por otras grandes instituciones. Y el Sopo Cuartas. ¿Por qué no figura Sopo Cuartas? Con la cantidad de jugadores. Sí. Así que el nombre de mi amigo Sopo Cuartas. El nombre de mi amigo. Amigo tuyo, el Sapo. Más o menos. Pero, bueno, jugamos juntos. El nombre de ellos dos, digo, se quedaron cortos, chicos. Si pretendían instalar esta polémica, basta las faltas disyuntivas. Las falsas disyuntivas. Braden o Perón. Azúcar o dulcorante. Sal o pimienta. Sal o pimienta. ¿Queso o dulce? ¿Pacho o doner? ¿Basta? Basta. Ya está. Ever, perdóname. No sé si se entendió. Me gusta hacer editoriales encendidas. Aprendí de los grandes. Voy a hacer siempre este tipo de... ¡Prepárense! Yo pensé que ibas a titlar tu dirección. No, no. Pero en... La van y seguro. Me gustaron... Sí, vení a buscarme. Pablo Aguilar, que sos el artífice. Pablo Aguilar, ¿sabes qué pasa? Pelado. Pelado. Se están volando las chapas. Claro, entonces debe tenerte envidia. Exacto. Y aparte, sí. Y de cuatro. Tiene un pasado... Ah, viene de ahí. No, no sé de dónde viene. Pero sé que fuiste el artífice. Así que, de ahora en más, cuando yo no entiendo estas cosas raras en la internet, voy a hacer este tipo de editoriales encendidas. Muy brevemente. Hay un nuevo Ever, Ludeña. ¡Basta! Ever. Tranquilo. Vos sabés que cada uno, viste, siempre de las cosas tiene una mirada distinta, una lectura diferente. Cuando yo vi esto, sinceramente, desconociendo, porque tengo una carencia dentro de tu historia como... Te falta argentino A. Como no la conozco, la tengo todavía bien analizada, no hice tu biografía todavía. En profundidad. Dije, pucha, que fue importante la historia de un club. Yo pensé que exagerabas, que era así, de boquilla. Primero... Y pensé que te ibas a poner contento porque era la referencia. Sí, exacto. Hay unos sentimientos encontrados en mi interior. Hay de todo en mi interior porque hay lugar. Por un lado, en Malaga también. Quiero agradecer que me tengan como... No, esto es idea, para mí es idea de Pini Morente. Pini Morente. No tengo ninguna duda de que Nicolás Morente está detrás de todo esto. Morente. Un Julinense. No, no, no. Y una mentalidad bien Morente. Bien Morente. Sí, sí. Claro. Morente, si fuiste vos, te espero. Ya sabés dónde vivo, en Tapiales. Café Rata. Café Rata y Avellaneda. Y la próxima vez que hagas una editorial, avísá que te tomamos la presión, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. La próxima vez que yo haga editorial es que quiero estar cableado. Quiero estar... Que se me esté midiendo el pulso cardíaco y la presión anterior. Bueno, gracias, Eber. ¿Sabés qué? Chino, vamos a hacer la tanda cuando Eber y Luciana vayan para allá, si lo hacemos un poco más prolijo. Vamos primero con el polo, que para eso vino hoy Federico Levy. Hoy no tenemos la presentación de siempre, pero sí un acompañamiento, como es habitual, también en tus columnas, Fede.